Estas piezas sagradas Mijes tienen diferentes épocas de elaboración. De acuerdo a los libros de texto que nosotros hemos leído, las culturas grandes son la Maya, la Olmeca, y en ningún lado se menciona a la cultura Mije, o las culturas premijes, que son la Soque, la Mije Popoluca. Pero hoy se sabe que la cultura más importante a nivel Mesoamérica fueron los Mijes Mocayas, los Mocayas que ahora son del estado de Chiapas. Según los libros de historia tradicionales, las culturas mesoamericanas de mayor importancia son la Olmeca, la Maya, la Mexica, posiblemente la Zapoteca y la Mixteca y otras. Pero se olvidaron completamente de la cultura Mije. ¿Por qué? Porque recordemos que la última cultura en caer o en ceder a la evangelización fue la cultura Mije. El rey Zapoteca, por ejemplo, se bautizó, el último rey Zapoteca de Sachila, se bautizó en 1525. El primer líder Mije, o cacique que se le llamaba en ese entonces, en ser bautizado fue a principios de 1600, casi 100 años de diferencia. Por ello, se sabe muy poco, o está escrito muy poco. Porque, a decir verdad, los abuelos son los que tienen la historia, tienen la historia en su mente y la han heredado de generación en generación. Ahora, en la actualidad, podemos encontrar muy diversos textos de los Olmecas, de los Mayas. Y se tiene el pensamiento erróneo de que ellos fueron los únicos o los principales. Ahora, con todo el avance de la tecnología y los nuevos descubrimientos, se está reescribiendo la historia. Estas piezas, así como muchas otras, que están en la actual Sierra Mije, o regadas en Veracruz, en Chiapas, o en algunos museos, reconfirman esta teoría. Los Mijes Soques, del Soconusco de Chiapas, fueron los primeros sedentarios. Los Olmecas, en Mesoamérica, son antes incluso que los Olmecas. Aunque recordemos que en Veracruz se han encontrado la mayor cantidad de estelas y escritura Mije, Mije Soque, Mije Popoluca, que son pre-Olmecas y pre-Mayas. La última cultura en ser explorada fue la Mije, porque recordemos que fueron los que más se resistieron a la colonización española y a los evangelizadores, a los frailes dominicos. y es de la que menos, por lógica, se tiene escrito. Hay leyendas de que, antes de caer, los líderes Mijes mandaron a esconder su tesoro. pero, hay, este, hay dioses sagrados, ídolos de piedra, zoomorfos, antropomorfos, glifos. Para los que ya han tenido oportunidad de ver la estela de la Mojarra, que ahora se encuentra en un museo en Jalapa, Veracruz, esa estela de la Mojarra es Mije Soque, y es una evidencia de la escritura Mije Soque, que tiene un 80% de descifrado. Esta pieza, que bien puede ser un amuleto, por lo pequeño que es, y que podían, se podía cargar de lugar en lugar, ya bien sea como un collar, como una medalla, tiene características similares, a las de la estela de la Mojarra. En los pómulos, en los ojos, en la representación de los ojos, en la representación de la oreja, el caracol de la oreja. Todas las culturas antiguas, representaban las orejas de los dioses, un poco más grandes de lo normal. ¿Por qué? Porque un dios, podía oír, mejor a su pueblo, de esta manera. Las, este, las rayitas que tiene acá, son como grecas, son, son grecas como las de tipo Mitla. Recordemos que también Mitla, las ruinas de Mitla, tienen alguna relación, con la cultura Mije. Esta piedra, es tipo, tiene como un tipo, puede ser, algunos estudiosos dicen, que puede ser como una ficha, para contabilidad. O, algunos defienden, algunos estudiosos defienden, que la ocupaban como tipo moneda. Tiene algunas particularidades, tiene magnetismo, magnetismo opuesto. Esto, es como un imán, pero en vez de adherir, repele. Ah, esta, no sabemos, eh, de qué fecha es, o los estudiosos, no la han datado. Los investigadores, estadounidenses, que nos ayudaron, a datar, esta pieza, nos dicen, que tiene, que es aproximadamente, del 200, después de Cristo. Y coincide, con la fecha, de la estela de la mojarra. Este es un dios, de la lluvia. Y de la abundancia. Igual, los investigadores, que nos ayudaron, a datarla. Mr. Howard, nos dijo, que tenía, un aproximado, del 1000, al 1400, después de Cristo. Aquí ya vemos, la habilidad, de los artesanos, mijes. En representar, con, este, características, muy puntuales. Por ejemplo, la boca. Como tiene, forma de caracol, los ojos, que resaltan, se puede ver, eh, la parte, profunda, del ojo. Y se puede ver, las cejas, con, mucho detalle. Esta parte, de las grecas, también. Esta parte, de las grecas, la ocupan, ahorita, algunos pueblos, de la Sierra Mije. como por ejemplo, juquila, que ocupa, eh, las blusas, de las mujeres, ocupan estas grecas. Podemos ver, también, las orejas, que es, la misma característica, de las demás piezas. Son orejas grandes, y en forma de caracol. Para poder, oír, los dioses, para poder, oír a su pueblo. Es, de diorita, y la anterior, es de basalto. Es, basalto, es una roca volcánica, que se endurece. Y, que es manejable, para poder hacer, eh, diferentes figuras. También, recordemos, que para, los mijes, y para otras culturas, como los mexicas, los mayas, los olmecas, era más valioso, el jade, el cacao, y hasta, en tercer lugar, el oro. En toda la Sierra Mije, en el Valle de Veracruz, que también habitaron, los mijes, y en todo Chiapas, se han encontrado, representaciones, de jade, de oro. Pero, sobre todo, de piedra. Con incrustación, de otras piedras preciosas. O, como por ejemplo, hay una, una piedra, eh, muy parecida, un dios, muy parecido, que se encontró, cerca de Tuxtla. Con, con la misma forma, de la cara, pero con el cuerpo completo. Y todavía, lo encontraron, con un collar, de jade, y con un, y con el, el mismo, eh, collar, tenía incrustaciones, en el jade, tenía incrustaciones, de oro, y de otras piedras preciosas, como diamantes. Es, el famoso tesoro, que se hundió, cuando se lo llevaban, a Inglaterra, de forma ilegal. Hasta ahorita, no se sabe nada, pero, eh, gracias a, investigador holandés, Von Howell, en fotos.